Puta la wea Ahí está, ahí está Una verdad de esa wea Puta la wea Puta la wea Cristi hizo un tope de suicida Vamos a explicarle a la ronchoquería de afición que Cristi hizo una wea de suicida Y nos lo perdimos por estar weaando Gracias Gracias Este fue Pepe como Pepe Este fue Pepe como Pepe Ahí estaba con Cristi Hombre contra mujer Ex-parejas Batallando Me va a perrar en la nuca Pepe como un taseo Pepe como un taseo Le saca todo el aire A Vicky estaba saliendo así Son la voz No va a avanzar así como Greta El roncho con lenticados Referio La espada A Vicky No solamente En el aspecto físico Si no nos tiene su orgullo Lo le va a derribar Lo corre el nuevo asalto Y mira el juego Lo lanza A las afuera de Vicky Utilizando el último de recursos La senita Cristi A las afuera de Vicky Todos van a ponerse por 6 Punto Dunton Tres Píx Pégale al pelado Le va a caer en la economía al Pacuense ¡Uy! ¡Qué sillazos! ¡Y me arrastró en su mesa! ¡Se puede caer en su cabeza sin su cabeza! ¡La señorita Cristi! ¡Realmente un tema que el 6x6 se cambió bajo él! ¡Tíralo con batalla, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Pelo rico! ¡Jajaja! ¡Por esta wea a veces pienso que debería grabarse! ¡Jajaja! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Inca let milliards! ¡Aiquitvá ganaba en Paria de esa forma! ¡Y Cristi no se deja de levantar! ¡Aunque contra un género, 7ette! 10enta en el 2006 ¡Aiquitvá! ¡Gurano va en Paria de tu friction! Se puede entrar en todo el medio que hizo esa mala mujer. ¡Manucristi! ¡Seis! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya te amo! ¡Mira Udi! ¡Como le voy a poner cara! ¡Vive a ser un chiquiteraquídero! ¡Vive a ser un chiquiteraquídero! ¡No! 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 ¡Ay LM! ¡Mira! ¡E encapsén con una pistola Ohm! ¡Pero no! ¡Bueno! ¡Pero no traemos un jud Angels, eh! ¡No se pueden entrar como vengan! ¡Ya me lo voy a hacer! ¡Tiene que empezar contigo, señor Ariel! ¡Gracias! ¿A dónde tienen los sentidos? Yo estaba buscando los sentidos Ella es la culpable Esto sí que es un show familiar Ya no hace el mismo después de venir a escuchar Incluso ya no está Ni siquiera el amigo Chico Va a terminar hablando español ¿Cuántas rocías y perversión apuntó unos pomibortos? Grámalo un saludo por favor Espera, espera Menos mal que no está No le creas a Niki En la lucha libre siempre pasa esto Y es mentira ¡Vamos! ¡Cabado, cabado! ¡Vamos! Menos brutal que lo de esas que te dan esposa Ah, pero es que eso fue lo 5 Ese momento de Liki prueba, es cuando tiene que cerrar el combate y el que está la lucha ¡No! Tiene pensado seguir batallando, seguir lastimando a la siguiente Listi, que se sube a la rodilla de 100 por 6 balazó a Listi, siguieron con prueba ¡Uy, doble! ¡Fantada! A Liki enredaba las cuerdas, no pudo hacer nada para perder esa fatada que le comete Listi a las cuerdas ¡Qué derribada! ¡Al esplujo con eso! ¡A la sopa nuevamente! ¡Oh! ¡Cómo lo quiso grabar de cabeza! ¡Con esa fatapulta! ¡Dos vientos! ¡Solamente dos! La señora aquí está poniendo todo lo que tiene el tanque para lograr, derrotar, lastimar a Liki prueba ¡Solamente dos! ¡Pero el campeón Isabel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! la serie del equipo cada altura se van a hacerla activa su fuente el uso nacional tercero de la 1 conectado con el superplex el equipo va a seguir uuuu y nada arriba de espalda con granada vamos a ganar el equipo 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 pero este le sale bien me ha lastimado pero el cortocincuito con tu goma no pero como con el cortocincuito el movimiento del soporte eterno no lo demoró derrotar al inki algo más del equipo del equipo desaparecer y eso lo está dando que venga el adn que venga un francisco a cruzar la lucha Chining Black Chining Black Chining Black Chining Black Chining Black Chining Black sale Yanka uuuuuuuuuuuuuuuu yes 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 hay que ir y marvin que armen en el DNL Yanka la vamos final ahora va a salir Ricky Marvin pinta una bolera no casi ahhh weón pero pepe si eso pasa en todos lados vos soy el único que tenía es que yo lo encuentro ridículo a esa wea no 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 pa mi pa mi pa mi perdoname pero pa mi esto esa wea no 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 ya me voy a poner una bolera y voy a hacerla pintar pepe toda la vida ha pasado esa wea nunca viste la doble weón ya eres chico weón